Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente de las redes y quiero platicarles una situación que creo que es importante especialmente para todos los papás que tenemos la oportunidad de vivir en nuestras casas con nuestras familias, me refiero a los que no están separados, divorciados y que tienen hijos. Hace unos días mi hijo se enfermó del estómago, tuvo ahí una infección muy fuerte y quería comentarles algunos detalles que creo que a veces pasamos por desapercibidos. Cuando estás afuera de tu casa es fuerte saber que no puedes estar con tus hijos en ese momento que en esas noches de calentura, en esas noches que gritan y se paran dormidos en esas noches que se sienten mal, cuando tú no vives en tu casa es difícil a menos que sea una emergencia, obviamente llegarías muy rápido pero en el día a día, en las enfermedades o situaciones o las molestias normales es difícil estar y creo que a veces los papás que vivimos en nuestra casa a veces lo pasamos por alto y se nos olvida y es algo precioso, es algo increíble que es fantástico poder tener porque cuando estás fuera de tu casa, cuando estás separado, divorciado pues bueno, difícilmente vas a poder ser el primero en ayudar o no el primero porque no son competencias sino más bien el estar ahí el que tu hijo te sienta con ese apoyo, el que puedas hacer cualquier cosa por él y en que en un momento pues al final muy vulnerable para cualquier hijo te sientas cerca. Puede parecer algo sencillo, pero yo que ya estuve un cierto tiempo separado y fuera de mi casa, es algo que siempre me acordaba y que siempre me pegaba y decía cómo me gustaría ser yo el que esté ahí con mis hijos y claro que también hay muchas familias que ya no solo no estás tú sino que hay otra persona, no pasa nada ojalá que esa persona sea fantástica y sea una persona que quiera a tus hijos y que esté pendiente pero esa oportunidad de poder estar con ellos en estos momentos por decir unos, entre muchísimos otros creo que es increíble y que muchas veces cuando estamos ya llevamos mucho tiempo viviendo en nuestras casas mucho tiempo viviendo con nuestros hijos no nos damos cuenta o a veces no lo apreciamos pero les puedo asegurar que cuando no estás con ellos y cuando no estás ahí lo extrañas mucho y hace mucha falta yo hoy tengo la oportunidad de estar ahí efectivamente, pues bueno, en la vida de pareja y en la vida de familia como todos sabemos hay muchísimas situaciones que uno no puede elegir y nunca sabes cuándo vas a estar y cuándo no vas a estar esa es la verdad y hay que trabajar todos los días por la relación y nunca sabemos qué va a suceder lo único que sí creo que es importante es que si estás ahí nos demos cuenta o quería compartirles lo que yo me di cuenta en estos días compartirles que para mí es muy importante y que si tú estás en esa situación si tú como papá, hombre, vives en tu casa y tienes la oportunidad de cuidar a tus hijos en la noche pues claro que siempre te cuesta trabajo levantarte y más si tuviste un día pasado de trabajo pero son cosas sencillas que parece que son del día normal pero lamentablemente hay personas que no las tienen y a todas las papás que están separados o que están divorciados y que no tienen esta oportunidad pues bueno, yo creo que lo mejor es estar cerca lo más que puedas para que tus hijos te sientan siempre ahí y estar separado o divorciado no significa que no estés al contrario puedes estar inclusive mucho más que algunas parejas que están ahí pero los que sí tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos pues no sé, nada más quería platicarles esto que me pasó estos días que me acordé mucho y que le agradezco a la vida tener la oportunidad de poder ser yo junto con mi esposa y quien sea que nos paremos a cuidar a nuestros hijos muchas gracias que tengan bonito día muy buen día muy buena semana y bueno, que lo pasen muy bien chao, cuídense gracias por estar pendientes bye bye